bueno vídeo de continuación de adiós a la rama nos falta el interludio y la introducción el interludio adiós amor voy a mostrar primero los acordes primera mitad una nota siempre en la izquierda dos en la derecha segunda vez y ahí engancha la introducción con los bajos primero practicamos así segunda segundo igual distinto con ritmo o sea como hacíamos en la bemol y si pueden o sea sin el pa sin el pa y recuerda que esto empieza para va da va pa pa o sea esa parte esa parte ya es en la parte de tum chan 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 la 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 eso de las dos veces es igual cambian las notas un par de notas de acá pero es igual el que quiera y tenga tiempo se pone a razonar que estamos haciendo en base a cifra son acordes mayores y menores pero todos con séptima y en ningún caso estamos haciendo la quinta estamos haciendo la fundamental en la izquierda y la tercera y séptima o séptima de tercera en cualquier orden en la derecha bueno vamos a la introducción la introducción tiene una melodía que es ésta voy a marcar marcando el pulso para que se indique el ritmo esa última parte está solamente en la parte de la mitad de la canción al principio hace otro otra melodía para cerrar que es más indefinida bien entonces lo primero hay que practicar es haciendo marcando el pulso lo que acabo de tocar fíjense que estoy digitando el pulso y acá hay que poner el dedo tres ahora por aquí o sea tengo que ir cambiando del dedo cuatro a tres porque si no o no llevo arriba o no llevo abajo donde cambiar puede ser en el primer do o en el segundo o sea acá leo tres y acá ya pueden poner cuatro o en el siguiente do o en el siguiente do bien como acompañar esto con esto y esto es como un acorde de do con bajo en sol y este es un acorde de sol séptima a veces sus a veces no primero practican esto y después si pueden van a hacer acá el ritmo sería de los golpes de la clave todos menos el tercero o sea un dos cuasín un dos queda así miren eh perdón ahí cambia eh no está bien no cambia no cambia una vez más si se entiende si quieren se fijan con qué notas coinciden primero un logo a tempo y después un logo lento pero y esperamos ahí y y y si lento y y y Muy bien, y ahí enganchan Bueno, ahí está planteada la canción Entre los dos videos Creo que no me quedo nada afuera